Hola gente sana, vamos con este rápido, digamos rápido qué sentido, explicaré rápido cómo se busca dónde está el bloqueo, cómo se busca, a ver, el alma es un almacén o un archivo que tiene todo lo que hemos vivido, aunque otro shock está ahí también, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que el cerebro tiene una función de protegerse, entonces hay algo impactante en nuestra vida, pero nuestro cerebro como no quiere sufrir se olvida, hace que se olvida, pero el alma lo guarda, ¿vale? Entonces, el Stanislav Losef ofrece una forma de buscar cómo llegar a este momento para poder sanar, porque hay muchas formas, ¿vale? Pero esta es la más rápida y es muy útil, he practicado yo, practicaron mis clientes, practicaron miles de personas, porque esto es un método que Stanislav Losef hace más de 20 años. Entonces, fijaros si tiene experiencia. Entonces, necesitamos un lugar tranquilito, ¿vale? Que no nos molesta a nadie en absoluto. Y se trata de conectarse con el alma, es decir, en voz alta uno dice, no nos molesta a nadie, es muy importante, ¿vale? Repito, o sea, todo fuera, móvil apagado, todo esto. Bueno, apelo a mi alma y pido por favor que ponga delante de mí personas, circunstancias, momentos que produjeron o que me llevaron a esta enfermedad o a tener sobrepeso o tener el, o sea, o no aceptar mi cuerpo. ¿Qué es lo que tenéis vosotros exactamente? Estáis buscando aquel momento donde se produjo un shock o un acontecimiento, cualquier cosa que para vuestra alma, para vuestra psique, para vuestro, digamos, lo que es inconsciente, se quedó grabado como un programa destructivo. Es un programa que no, o sea, nos permite a ver las cosas. Por ejemplo, tengo los casos y de las experiencias de Stanislav Losif, hay, digamos, momentos cuando una persona, o sea, lo tiene, o sea, es como alguien le insulta, o sea, una madre dice, ay, ni si te ocurre esto, no sé qué tal, o sea, es como insulto, o qué gorda estás, o un, un, cualquier cosa, si se trata, por ejemplo, de sobrepeso, como acabamos de hablar en otro vídeo, o de cualquier cosa, de no aceptación de algo que esto os está perjudicando o ha llevado a la enfermedad, esto de, yo os repito, autodestrucción, todo esto puede tener raíces de, digamos, del pasado, que la persona simplemente no se acuerda. Entonces, el alma es como un radar, empieza a buscar. Una vez que hemos pedido, apelo a mi alma, que ponga delante mío las situaciones, personas, momentos, circunstancias que provocaron esto, de esto, 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 y pedir. Yo, por ejemplo, sané una cosa que me vino, y digo, yo no creo en amor, entonces, y me vino, y digo, no creo en amor, ¿por qué? ¿de dónde viene esto? Y empecé a respirar, a partir de ahí empezamos a respirar solo, es como, pido a mi alma que ponga delante, y momentos, circunstancias, y aquí empezamos solo a respirar, es. Entonces, concentración solo en la respiración, inhalo, exhalo, podéis abrir la boca. Yo, la verdad, que no me acuerdo cómo lo hice, pero yo sé que si abrimos la boca, la mente se desconecta. Entonces, hasta en islam, lo hace por la nariz, pero si estáis concentrados en la respiración, sí o sí llega la respuesta, ¿vale? Entonces, arriba, y empiezo a inhalar, y solo me concentro en la respiración. Empiezan a venir los pensamientos, uno y otro, y no sé qué, pero llega un momento, a mí yo creo que me llegó como a 20 minutos. Momento, lo viví, lo vi, ¿qué hizo en mi vida? ¿Quién produjo? ¿Qué situación? Esto lo vi como una película, o sea, es como, ¡ah! Un momento, mi alma me llevó en aquel pasado, y en aquel momento donde hubo, este, o sea, la persona que estaba delante, hasta el texto me salió, momento exacto, que me hizo aquí a meterme en un programa. No creo en amor. Entonces, luego, lo tuve que cortar con las frases esas que corta Stanislav Losev, y corté esos vídeos de Cambia tu vida en una hora, son súper potentes. Ver estos vídeos después de que habéis encontrado este bloqueo, encontrar y sanar, cortar las frases, porque esto funciona de una forma increíble. Yo corté, porque la vi cuándo produjo y por qué produjo. Entonces, yo empecé a respirar, centrándome en la respiración, y de pronto me vino, y me vino todo, y yo dije, ¡ah! amigo, ahora entiendo. Y nada, el siguiente paso, el mismo día, corté con esta frase, no creo en amor, no creo en amor, una hora repetí, y luego cambió hasta la conducta, mi versión de las cosas, o sea, todo, 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 porque esto era un programa que se metió en mi cabecita, y realmente no me dejaba avanzar, ni en relaciones, no me dejaba... Bueno, pues eso es como, tenía un bloqueo que me perjudicaba, y mucho. Bueno, gente sana, abajo de este voy a dejar cómo buscar la frase. Ya sabéis el método, cómo hacer, o sea, cómo hablar con vuestro alma. A ver, esta respiración a mí me vino en 20 minutos. Una persona tardará a lo mejor media hora, otra a lo mejor necesita 40 minutos. Stanislav Lozir dice que normalmente, normalmente la búsqueda es de 45 minutos a una hora. Pero hay personas, como en mi caso, por ejemplo, me llegó antes, me llegó antes. Había un chico que trabajó hace poco con Stanislav Lozir, también le vino bastante rápido. Es decir, es como, vamos con respiración y ¡fum! El que produjo realmente este bloqueo aparece, aparece a superficie este momento. Entonces, de ahí ya habéis sacado este momento, y luego hay que trabajar cortando esta frase negativa para sanar este bloqueo, este pasado. Esto, gente sana, funciona. Si las cosas que os ofrezco sabéis que ya lo he probado y funciona. Bueno, nos vemos pronto. Gracias por estar. Bendiciones, millones y millones y millones para todos vosotros y para vuestras familias. Sanaros y llevar luz a la humanidad, porque estamos para eso. Para estar iluminados nosotros por dentro, con nuestra actitud, nuestro corazón amoroso y esta luz que ilumine a todas las personas que están a nuestro alrededor. Nos vemos pronto. Gracias.